Buenas noches a todos, bienvenidos a lo que quiero, antes de dejarlos con la charla de hoy y invitarlos a lo que es la última semana de mayo, el día martes 24 viene una de las creadoras de verdeo que es Amalia Villegas, ella es cocinera profesional, chef del restaurante y se llama Comida Viva el micro universo de la fermentación, el día jueves 26 vienen de la Casa Redonda, porque hicimos un intercambio ya estuvimos allá, pero ya entonces ellos vienen a contarnos que de la Casa Redonda viene Susana Yarse que es comunicadora social y cofundadora de la casa, con la Casa Redonda más allá del espacio también recordarles que lo vive, nos sostenemos con el aporte voluntario, entonces pasa un tarrito pasan dos, uno con carcomanías para que ustedes se lleven, el regalo les doy y el otro es el aporte voluntario con el que nos sostenemos bueno, sin más entonces los dejamos con Diego Montoya y Mauricio Velázquez con Por qué nos gustan las series, ellos son profesores de Bafín, muchas gracias, un aplauso por ustedes Buenas, primero, muchas gracias a Andrew por el espacio siempre hemos saludado este tipo de iniciativas desde la academia porque consideramos que a veces hay que estar digamos como un poco más distendidos con respecto a cualquiera de los aspectos que nosotros queremos tocar en relación a conectarnos con la gente bien sabemos que cuando estamos en un contexto académico pues manejamos algunos tipos de conceptos que pueden parecer cualquier asunto de arte esotérica y decimos cosas como justaposiciones de figuras antropomórticas y demás entonces cuando estamos en este tipo de espacios podemos conectarnos de una forma mucho más fácil y más comprometida con la gente de tal manera que podemos nosotros mismos incluso hacer como un barrido de dónde es que está ubicado un desprevenido usuario cuando queremos trabajar con el asunto que nos convoca vinimos básicamente porque hay un festival en Ciernes que es nuestro Fismet un embeleco que se le ocurrió un día a Diego salió del baño, se cayó, se dio un golpe y dijo vamos a hacer un festival entonces en el ascensor un día me dijo ah venga ya que lo encontré y me llevó por allá a una reunión y se le metió la locura simplemente dijo si nosotros aquí en la universidad ya hemos trabajado series y tenemos un inventario de series web pues es justo y necesario que empecemos a hacer una convocatoria que permita legitimar que hay una muy buena producción alrededor del mundo con respecto a los formatos livianos de hecho es algo que a nosotros nos ha sorprendido bastante desde que iniciamos la convocatoria el primero de marzo de tal forma que esto es como una disculpa precisamente como para que nosotros empecemos a contarle a la gente porque nuestro interés con las series web y precisamente por ese lado queremos arrancar partir de lo genérico para tratar de hablar de qué es una serie y cómo se cuenta una historia y por qué se cuenta una historia y por qué no pero sobre todo por qué nosotros estamos enganchados a las historias bueno Mauricio, también buenos para todos Mauricio ya dio unos agradecimientos los cuales reitero agradecimientos a Andrew y a todos los que hacen parte del hoy porque quiero ya Mauricio la introducción del festival internacional de series web que estaremos realizando este año aquí en la ciudad de Medellín el primer festival en este formato que está en el país uno de los tres festivales de América Latina y pues eso nos tiene muy contentos ya un poco por la convocatoria como se ha movido la cosa pero la idea y lo que ustedes han venido a escuchar y lo que nosotros hemos estado preparando tiene que ver con algo que no es precisamente está exclusivamente dedicado a las series web sino también el tema de las series porque muchos de nosotros, supongo que los que están acá han visto series web perdón, han visto series de televisión normal algunos más que otros fanáticos de estos formatos que se nos convierten a veces adicciones en formatos hoy por ejemplo como Netflix que estamos esperando todo un año una temporada y cuando nos llega no somos capaces de dosificarla y nos la metemos en 12 horas 24 horas y los que a veces podemos dosificar un poquito llegamos hasta una semana y esperamos 51 semanas más hasta que llegue la siguiente temporada entonces un poco vamos a hablar de ese recorrido porque creo que aquí ninguno es ajeno al tema de las series y nos vamos a ir a hacer un recorrido un poco atrás seguramente algunos se van a estar tocando vamos a mostrar muchos videos que hemos preparado en torno a las series para recordar y para hablar un poco de ese tipo de cosas ese tipo de formatos y de productos y seguramente algunos se van a estar tocando en términos de recordación con series que en su infancia o en su adolescencia pues los marcó vamos a empezar con series desde los años 70 y hacer el recorrido hasta la actualidad para desembocar en eso de las series web que significa eso entonces vamos un poco a ir pasando por estos dos escenarios quiero empezar dejando ver el primer yo he el 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 La pregunta que tenemos dentro de la presentación de hoy es ¿por qué vemos series? ¿por qué nos enganchamos a esto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando nosotros estábamos armando hoy el reel de los videos ocurrió una especie de regresión con respecto a nosotros mismos entendernos como usuarios. Entonces claro, el factor de la evocación y el factor de uno recordar en qué momento vio eso, cuál era el lugar dispuesto para el televisor como tal y el instrumento en torno al que se reunía digamos como un grupo, un contexto familiar. Eso nos permitía digamos como ir hablando un poco como de todo esto. Lo más singular tenía que ver precisamente con cómo nosotros íbamos entendiendo cada uno de los ingredientes que de alguna manera nosotros siempre disponemos en las clases. Uno de los ingredientes, uno de los factores que yo creo que es fundamental es entender el contexto y el entorno en el cual este tipo de cosas suceden. Después hicimos un barrido porque esta era la arqueología digamos como primaria, aquella que atendía por ejemplo el ocio y el entretenimiento de nosotros a partir de una rutina. Entender que tal día, tal hora, casi siempre era el viernes, el prime time digamos cuando empezamos nosotros a afiliarnos con los enlatados fuertes entre 1983, 84 y 85. Pero ahorita también entonces empezamos a hablar. Tenemos que conectar mucho a la gente con respecto a tratar de hacer la distinción entre lo serial y la serie. Para hacer un poco digamos como el paralelo de que existía más o menos parecido a eso que hoy vemos por ejemplo en House of Cards, hay que tratar el tema por ejemplo de seriales como Falcon Crest, Dinastía y Dallas. ¿Por qué? Porque había un contexto de aproximación alrededor de las premisas dramáticas y del melodrama al interior de unas familias. Entonces básicamente ahí lo que se exponía tenía que ver precisamente con eso, con asuntos de la vanidad y el poder. Es decir, no estoy diciendo que House of Cards no sea novedoso, no sea innovador, estoy diciendo básicamente que nosotros estamos bebiendo de asuntos que vienen desde hace muchísimos años y es lo que nosotros siempre planteamos en términos de cómo se construye una historia y cuáles son los recorridos que debe cumplir, digamos por ejemplo este asunto de la aerosil, de la construcción del EPEC. Otro de los factores importantes que nosotros estábamos tratando de atender tenía que ver con cómo nosotros, me refiero a Latinoamérica y Iberoamérica en general, vebiendo que había una cosa muy particular y era el tema de la justicia o de lo que nosotros entendimos como la parajusticia. ¿Cómo era eso? Si identificamos, me imagino que muchas de esas series las viven ustedes, las que pasaron acá, ¿cierto? El caso de Los Magníficos, por ejemplo, el caso de MacGyver, el caso de El Autofantástico, siempre dentro de esta temática de las series, sobre todo norteamericanas, nosotros nos llegó la serie gringa, nosotros nos crearon los gringos en televisión, siempre nos llegaban este tipo de historias en las que había un justiciero, pero era un justiciero que estaba fuera de las fuerzas del gobierno, estaba como en la mitad, de hecho los magníficos eran cuatro tipos que habían sido condenados, exmilitares habían sido condenados por crímenes que no cometieron, los tipos llegan a Los Ángeles y se empiezan a enfrentar a los criminales, pero ellos están en la mitad porque la policía también los persiguen a ellos, una especie de barbarismo había ahí, claro, y entonces todos son justicieros, una serie de paramilitares, y minemos el contexto de ese momento en el mundo, estamos hablando de una época en la que todavía estamos en posguerra, en guerra fría, no ha caído todavía el muro, y siempre las temáticas van dirigidas a eso, las series que a nosotros nos llegan, entonces tienen que ver con policías, con villanos, y siempre una fuerza ahí, a veces paramilitar, no entendida como la que conocemos por acá, pero otra, a veces está parecida, o con cosas muy complejas como lo que pasa con el Slash Hammer, que es un policía torpe y sádico, el Slash Hammer es un tipo supremamente peligroso, y era de la fuerza oficial como un detectivo, entonces las temáticas que encontramos en esta primera presa, las que nos conectamos a nosotros, tienen que ver con ese tipo de historias, de hecho aquí son especulaciones, esto pues no puede salir muy arriba, muy triste, no sé si de pronto mucho lo que pasa hoy tiene que ver con esa formación que tuvimos ahí, ese héroe que queríamos ser, y sin importar lo que fuera, precisamente formados a partir de la marcha, la culpa es de que las fuerzas paramilitares vienen de ahí, ni mucho menos, pero si había mucho mensaje permanente de, usted puede ser ese defensor más allá de la justicia o de la legalidad, entonces este es el primer, digamos, formato, primer espacio que nos encontramos con las series, una primera temática que es la que nos lleva desde los años 70, 80 y principios de los 90, de hecho aquí arrancamos con una serie que yo amo, que es Los sueños maravillosos, una serie que tiene 115 capítulos, que empieza en 1988 y también en 1993, y que está contextualizada justamente en la época después de Vietnam, y ahí están contando, entonces por ejemplo todas esas series, esta, la misión del deber, los magníficos, tienen siempre el tema militar después de Vietnam, lo que está pasando ahí en contexto de Guerra Fría. Entonces un poco, un poco como para redondear el asunto, fíjense muy bien que todos tienen ese tipo de característica, cuando nosotros sentimos una afiliación particular por cualquier tipo de uso, por cualquier tipo de gratificación que hacemos constante con este tipo de héroes, ahí están, si ustedes ven a Magnum, la disculpa es que es un detective privado, si ustedes veían profesión peligro, la disculpa es que era un cazarrecompensas, si ustedes veían a MacGyver es que es un científico, digamos, como al margen de la ley, pero que te va a ayudar, entonces fíjense que hay una construcción muy interesante en términos socioculturales, en aquello que tiene que ver sobre cómo es que usted, que es un espectador completamente desprevenido, también de alguna manera puede sentirse reflejado en ese sentido, es decir, usted está desatendido por el margen y por el marco general de lo que significaría la justicia. Entonces para nosotros fue muy grato armar todo esto, porque de alguna manera permitía que nosotros pudiéramos seguir encontrando como este tipo de ingredientes, que no son los que permiten dar respuesta precisamente pues como al factor de lo que queremos contarles hoy con las series. Muy bien, vamos a pasar a la segunda tanda, la de los 1090, y veremos cómo las temas que se enviaron seguramente aquí ya muchos de ustedes más jovencitos se van a sentir identificados con esta serie. Eso también va a explicar el comportamiento de muchos a futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La guerra fría ya el problema está resuelto Entonces hay otras temáticas Miren que empieza muy playa Allí empieza lo que pasa con los 1 de la bahía los colores son otros colores Un otro tipo de de semiótica que nos esta jugando acá y empieza un valle una llanura ahí, unas series que son divertidas divertidas, que son más de ese juego, del humor, de la comedia situación, si bien esto no es tampoco exclusivo de esta época, vuelve y se revive el sofá, donde pasan todas las historias, lo que pasa con Friends, que todo está en torno a un sofá, lo que pasa con Seinfeld igual, lo que pasa con un montón de series, esto también pasó en los 80 obviamente, sino que con menos, digamos con menos fuerza como aparece en este momento, entonces aquí el género y los contenidos, digamos que se pone un poco más light y se forma otro tipo de cultura audiovisual, y aquí aparece algo muy importante que tiene que ver con los Simpsons, como una serie que marca algo importante. Hay un asunto muy interesante para decir ahí, que tiene que ver precisamente con el aligeramiento digamos como de los temas, como bien se marcaba en la primera parte de la película, que hay un asunto que tiene que ver con la justicia. Fíjense muy bien que en 1989 cae el muro de Berlín, estoy pensando en Mordor, en fin, cuando hay digamos como ese tipo de manifiestos culturales en términos como de un punto de inflexión histórico particular, donde el mundo empieza a cambiar, casi todos esos tipos de paquetes culturales que nos llegan a nosotros por diferentes contextos, pero sobre todo a partir de lo que significa lo tecnológico. Es decir, nosotros empezamos a adquirir cualquier cantidad de información, eso hace que nosotros de alguna manera empecemos a demandar otro tipo de cosas. Entonces aquí viene un asunto muy interesante, y es que discutíamos un poco la forma como nosotros creamos. Diego y yo venimos de la industria de la televisión y padecimos y gozamos de muchas formas, produciendo, escribiendo, dirigiendo y editando. Y nosotros pensábamos un poco en esa lógica que teníamos cuando estábamos produciendo este tipo de cosas y no entendíamos mucho las razones que tenía digamos como un usuario en aquel entonces como para engancharse con esas formas. Ahora que estamos en la academia, claro, nosotros le metemos un poco el diente como a todo ese tipo de teorías y empiezan a surgir algunos asuntos que son bien interesantes. Los conceptos de uso, de apropiación, de gratificación, eso es bien importante. Pero entender la lógica de esas líneas de tiempo es lo que hace interesante por ejemplo resolver esta pregunta. ¿Qué es una serie? ¿Qué es una serialidad? Y de qué manera nosotros empezamos a filiarnos simplemente porque me siento identificado con este tipo de cosas. Entonces fíjense que ese aligeramiento de los temas no es gratuito. Simplemente pasamos en un punto histórico de ese asunto de la justicia a querer digamos como no pensar más un poco en la guerra. Simplemente vamos a hablar de las guerras cotidianas y aquí comienza a surgir una mixtura bien interesante y es que si ustedes ven bien por ejemplo una serie tipo Beverly Hills 90-210 o cláusea Beverly Hills como le decían aquí, pues se van a dar cuenta que si bien en cada capítulo pasaba una cosa, había digamos como un background histórico en cada uno de los personajes que permitía que uno siguiera toda la serie, que uno entendiera por qué este tipo vivía deprimido, por qué el amigo se le había suicidado, por qué esta vivía enojada con esta otra, por qué se le había comido el novio. ¿Cierto? Eras más o menos 100, ya dos habías 100. Porque este tenía el Porsche y por qué este otro tenía el Ford Mustang, ¿cierto? Empezaba digamos como a crearse un background histórico que era muy necesario para generar ese contexto de afiliación, pero sobre todo para generar esos pequeños baches que permitían que uno pudiera entender que estaba haciendo falta algo. La televisión de alguna manera nos ofrece campos que tienen que ver con los principios generales de los que nosotros hablamos en la universidad a afiliados, afincados, mejor digamos como a los contextos de verosimilitud. Noten ustedes que los personajes empiezan a adquirir como otros tonos. Si bien nosotros les creemos y si bien nosotros, como les hemos dicho, tenemos pactos que son ficcionales, naturales con respecto a esos personajes, estos empiezan a hacerse un poco como a más cercanos, que es un poco el secreto del éxito que tiene Friends. El éxito que tiene Friends precisamente es de promover el delirio cultural de que los amigos son mejor que la familia, ¿cierto? Entonces todo el mundo empieza a armar esos combos Friends y eso es lo que empieza digamos como a generar esos tipos de ingredientes que son fundamentales para entender por qué eso es importante en la serie de hoy. Muy bien, vamos a la tercera parte. Esta la hemos llamado serie de los dos mil, pero aquí vamos a encontrar algunas series que están un poquito antes, pero más allá de la temporalidad a que nos llama la atención es que aparecen otros productores audiovisuales y cambia la calidad y las temáticas narrativas. Ya no es televisión, televisión, sino que empieza por ejemplo un canal como HBO, que siempre pasó películas, empezó a producir y empezó a producir ya series en formato casi cinematográfico y cambia absolutamente, digamos, la calidad, la temática, las narrativas. Y aquí vamos a mirar esta serie ya que son más cercanas a los dos. Y ya hasta cambiar los caballos. Voy a parar aquí un momento, nada más para que miremos un cambio de lo que acaba de decir ahí, Mauricio, un cambio sustancial en las series, antes contaban toda una historia. O sea, el cabezote del que cortamos muchísimo, el de Automán. Automán. Eso es una historia de dos minutos que le cuentan a uno todo el paseo. Esta es la historia verídica de Walter Nevinger. Y empieza un montón. La de los magníficos empiezan hace 10 años, un comando, no sé qué. Y toda la historia. Son cabezotes diegéticos. Diegéticos es que le están contando la historia para que el usuario cuando entre ya sepa cuál es el universo narrativo y dónde va a empezar. O sea, miren los cabezotes acá. El de Lost costó 10 pesos y lo hicieron el día anterior de empezarlo. O sea, el de Lost quedó un cabezote. Y ahí quedó un cabezote. Lost. La palabra y sale. Ya. O sea, eso es una... La palabra y sale. La palabra y sale. Lo que pasa en esta serie es las temáticas de los años 80 de Justiciero. Pero aquí ya es el malo, malo. Y ya nosotros nos enganchamos al malo directamente. Es decir, Walter White es un narcotráfico. Nosotros nos intentamos, nosotros nos enganchamos con él. House of Cards con ese personaje, con... Con Frank. Con Frank. Con Frank. Es un personaje malo. Si está dentro del contexto de la política, supuestamente, no es el presidente. Entonces, vemos lo malo que es. Dexter es un psicópata. Es policía, pero es malísimo. Entonces, miren que ya desde los 80 nos estaban metiendo un poco la maldad, metemos con el personaje malo, pero siempre escudaba como el de los 100. Los magníficos. Uno se enganchaba con ellos, porque eran como buenos, pero no sabe que en el fondo estaban ahí, pero eran de su cuenta. Pero aquí ya es el malo, el que es el, digamos, el héroe. Y uno está enganchado con ese malo y uno se, digamos, se agrupa a este tipo de narrativas. Y cambia absolutamente eso. Y los formatos son absolutamente de mucha calidad. Por eso aquí ya la entrada de otro tipo de plataformas y otro tipo de productores más cinematográficos marca la clave. Para llegar a algo, como es lo que pasa con House of Cards, el tema del Big Data. Como además nos leen a nosotros qué queremos, nos da por una ecuación y nos dan lo que queremos. Bueno, hay que entender muy bien, digamos, como un asunto. Vamos a resolver, digamos, una pregunta con respecto a por qué vemos series. Para dar paso precisamente a por qué vemos series web, pues, qué es una serie web, finalmente. Esto es muy importante, digamos, como anotarnos en términos de arqueología, audiovisual, televisiva. Fíjense nuevamente, hay una necesidad de justicia en ese primer río. Pero cuando nosotros observamos esto, notamos una cosa muy particular. Y es que la construcción del antiegue le ganó, ya digamos, como el terreno a la filiación de los personajes. Eso está muy bien. Pero lo otro que hay que empezar a enmarcar también tiene que ver con cómo los modelos tradicionales de televisión se revisaron por completo. Ese valle que les mostrábamos antes, donde se había aligerado todo el contenido, y yo pide para que todos con box office que son cinemax y HBO empezaran a decir, nosotros somos dos canales que ponen películas, vea, a la gente le gusta la película, vea, a la gente le gusta la cinematografía. Y qué tal si hacemos una serie que tenga un contexto cinematográfico, pero sobre todo que al mismo tiempo empiece a generar eso que alguna vez, Diego y yo aprendimos en un taller que es fabuloso, que se llama Restar Pertinencias, construya un tipo de personal y al que usted le puede quitar cualquier cantidad de cosas y volverle precisamente un antiegue. Y ahí es cuando sale Sopranos, porque Sopranos hizo una cosa maravillosa en una época inmaculada, en 1994, entonces en HBO era simplemente un home box office, sale con esta serie y esta serie lo que nos está mostrando es el jefe de una banda de gants, así de la más pesada, tradicional, con el contexto italiano que todos conocemos, de cómo se maneja, digamos, como el mundo de la magia en los Estados Unidos, y vamos de la psiquiatra. O sea, ¿a quién le cabe la cabeza que nos van a presentar a un personaje que va a ser psiquiatra? En especial, ¿por qué? En particular, porque la manera que nosotros teníamos de guiarnos a ese tipo de narrativas eran otras. ¿Cierto? Si ustedes ven, por ejemplo, lo que pasaba en el padrino en el cine, pues del padrino en el padrino, el padrino en el malo, pero nunca nos van a mostrar nosotros, simplemente porque esos son un elipsis narrativas borradas, que él tiene que ir al baño y que se pilla los dientes o que va al psiquiatra. En cambio, Sopranos nos estaba mostrando a un personaje que era cotidiano y que era cercano. Y ahí es cuando nosotros decimos, así luego empieza a cambiar cualquier cantidad de narrativas, porque de ahí en adelante sigue de la tierra a la luna, van los brothers, y entonces empezamos nosotros a ver un tipo de héroe donde consumimos algún tipo de héroe que no necesariamente respeta los afectos de eso, que podríamos llamar el valor moral. Y Jack Pagón lo hace, el mismo, ¿cómo se llamaba el carbonito de George? ¿El doctor? Jack. ¿También era Jack? Bueno, listo. Jack. 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 Y ya lo que decía Diego, o sea, Netflix es la tapa. ¿Por qué antes a nosotros la manera de producir tradicionalmente televisión era decirnos, bien, hacemos una serie, ponemos un piloto, tiramos 5, 6, 7, 15 capítulos, si funciona bien, si no funciona, pues lo bajamos. No, Netflix se puso en el trabajo de hacer a partir del diente de la tierra cuál es su director favorito, cuál es su actor favorito, cuáles son sus temáticas favoritas, y empacó todo eso y en un momento u otro salió con eso, obviamente enmarcado en lo que representaba para un espectador David Fincher y Kevin Spacey, y David Fincher, como decía Diego, o sea, tiene desde el clip. O sea, David Fincher era el director de videos de Madonna, de R. Smith, y lo que había hecho lo había hecho en el cine, y empezó a meterlo en el mundo de la televisión, y en el mundo de la televisión se mueven las cosas que uno no alcanzaría a dimensionar. Ahorita nos sorprendimos, esto que no me habíamos dado cuenta al final del cabezón que aparece dirigido por George Chumar, y nosotros odiamos a George Chumar, por detetivo afán, pero precisamente ahí, digamos, como si ya entra otro tipo de lógica, porque la lógica es la identidad cinematográfica en la televisión. Dile que, en el caso de House of Cards es algo muy interesante, hace entonces trabajo de Big Data, no es original de Netflix, es un remake, esto fue una serie británica, inglesa, de 1990, de hecho, uno en YouTube de Gustavo Soltar inglese le sale, dice, hay un Frank Underwood, a todos los personajes, y es una serie corta, esta gente toma eso, con lo que la gente le había dicho que les gustaba, más o menos les parecía ese tipo de cosas, la arma es distinta, le ponen otro look, le ponen a su actor favorito, su personaje favorito, su directo favorito, da el paqueta, y saca una cosa que es exitosa, que pasa lo que decíamos al principio, ya no podemos aguantarlo, a que llegue el 29 de marzo, de febrero más o 28 de febrero, más o menos, primero de marzo, a que llegue la siguiente temporada, que es lo que estamos haciendo con ellos, o sea, hay que esperar la cuarta temporada, quinta, la que sigue, y hay que esperar hasta el 24, el 28 de febrero del otro año, pero vamos a ver, un pequeño, una pequeña mirada a la casa, se ha pasado, gracias por recordar, que hay que esperar estar en la casa, se ha pasado, gracias por ver el video, muchas gracias, chau, 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 chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 haben. Español en 202. Ma idéia de sonido. ¿Qué sayinarja? Hay un asunto de vida en particular con... ...la con la actualidad del estudo... Para hablar de mi experiencia en 2006, en 2006, yo me enganché a youtube. Yo estaba trabajando en un canal de televisión en ese momento, yo tenía que producir, yo tenía que grabar, yo tenía que editar, yo tenía que sentarme pero en mis baches, yo me sentaba, soy melómano, me ponía unos audífonos y empezaba a esculcar a ver qué había. Y lo que había eran relatos fragmentados y cortos de canciones que a mí me gustaban y ya las podía tener ahí. Y ese era mi desparcha, es decir, yo esperaba que pasara el trancón simplemente viendo YouTube. Yo me puse a analizar un poco como el asunto y ahí empezaron, digamos, como a reconfigurarse una serie de cosas. Pero lo más importante que nosotros deberíamos advertir es precisamente ese ingrediente, digamos, como esencial de esta sopa que tiene que ver con las series web. Nosotros hoy consumimos de una manera fragmentada. Nosotros hoy consumimos a partir de eso que nosotros hemos considerado como el relato que está, si bien, digamos, como dispuesto de forma lineal en un espacio que es completamente efímero. Y eso es bien interesante, por ejemplo, para empezar a amarrar las lógicas de lo que sucedió con respecto a los nuevos equipos. Resulta que el gran triunfo de la tecnología tiene que haber sido la reducción de los costos y haber llegado todos al chip. Entonces, al llegar al chip, claro, los equipos se vuelven mucho más accesibles para la gente y entonces se derrumba, digamos, como una censura técnica e ideológica. Todo el mundo puede grabar y puede grabar de cualquier manera y todos nos empezamos a aceptar. Eso es una lógica fantástica para nosotros empezar a ver la oportunidad que me imagino que era de eso de lo que íbamos a hablar. Hay una oportunidad de negocio. Ya me acuerdo lo que iba a decir. Lo que era así es que la gente se engancha. Por lo tanto, dos cortos y se engancha porque la puede ver cuando quiera, a la hora que quiera. No cuando veíamos esto, que era domingo 7.30 a la noche. Si usted no está a esa hora, perdió. Mala suerte. No la puede ver. Aquí no. Aquí ya es televisión en la carta. ¿Qué es lo que...? Claro, por eso. Pero aparece justamente con YouTube y con esas plataformas. Netflix, justamente, claro, ya permite lo que ya hoy llamamos menú a la carta, televisión en la carta. Por eso el problema hoy para un canal como Caracol, como RCN, RCN ya lo está resolviendo muy bien, es que no puede estar solamente supeditado a eso. Un problema, por ejemplo, lo que hizo Teleantioquia. Teleantioquia, perdón pues, pero piensa para atrás. Hace una serie de televisión, hace uno o dos años. Dos años. Dos años. Domingos, ocho y media de la noche. Domingo no regularmente, apenas llegando a la casa, si llega, bueno, no sé. Y la serie no la encontraba uno en ninguna otra parte, como Teleantioquia. Cuando le decían a ellos, bueno, y por qué no la montan a YouTube, no por qué de pronto no la piratean. Que la pirateen, o sea, son dineros públicos, al contrario, que la gente la vea. Aquí no, ellos al contrario la cerraban. Y eso es un problema. Ahora, porque digo que RCN, ahora estoy viendo esta novela de RCN en bloque de búsqueda, y usted puede ver el capítulo después en su canal, gratis, Caracol también va a saber, porque hay que pagar. Pero bueno, tienen sus plataformas. Yo creo que esos canales están llevando allá por eso, porque la televisión tiene que ser de a la carta, porque ya estamos acostumbrados a otra forma de consumir la televisión. Y eso justamente fue lo que dio la serie de web. Básicamente, eso es, digamos, la esencia de lo que a nosotros nos ha parecido muy importante, de lo que se está produciendo muchísimo el tema de la serie de web. De hecho, en términos de festivales, hay alrededor de 40 festivales en el mundo, especial que Sudamérica está muy pobre en festivales, son los Ríos de Janeiro y Buenos Aires, y nosotros en Medellín tendremos el primero de Colombia. Pero los festivales están concentrados en Estados Unidos y en Europa. Eso también habla de una cantidad de productores. La serie de web tiene una ventaja y es que permite, como lo que está diciendo Mauricio, con esa facilidad de equipos, producir cualquiera. Puede producir series web. Ya el problema no es la tecnología. Antes eso era exclusivo, el que tuviera plata. Ya no es problema de eso, ya es exclusivo, el que tenga una buena idea y con cualquier dispositivo puede hacer eso. Esa es justamente la invitación a que nos vinculemos, a que le pongamos a la pista de la serie web, a que estemos pendientes del festival. Bienvenidos al festival que será entre el 5 y el 7 de octubre de este año. No solamente en la Universidad de Apil, en muchas partes de la ciudad vamos a tener exhibiciones. Veamos muchas series web. Es un formato alternativo muy interesante para que nos enganchemos también. Es un tema de entretenimiento que está pasando por un momento muy, 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 muy bueno. Bien, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, Andrew nos abrió el chuzo. Entonces, creo que esto es un espacio para hablar, digamos, de manera tranquila de cosas que tengan que ver con esa tranquilidad de sentirnos espectadores desprevenidos, sobre todo por eso que les mostramos. Sobre todo porque estamos hablando de televisión y, como diría un exgerente de algún canal en el cual yo trabajé, de televisión, fútbol y política, todo el mundo puede hablar. Yo tengo una pregunta. Pero los ingleses han sido muy... siempre están en la punta de la pavada también. ¿Qué opinas de esas series que me he encontrado últimamente que son tres capítulos? El caso... ellos son muy buenos haciendo series... Eso tiene un nombre específico, me olvido. Miniseries, perdón. Miniseries, claro, de tres capítulos, un capítulo. Pero, en este caso, hay una serie muy buena que se llama, bueno, lo que pasa es que yo me he enganchado a los zombies, que se llama In The Flesh, son tres capítulos. Otra... Yo me he encontrado muchas ya. Claro. Eso es un formato muy característico de la BBC, que justamente es el primer canal que produce series en el mundo. Que, perdón, que produce series en el mundo. En 1949 aparece la primera serie y la hace la BBC de Londres. Y ellos justamente en esto han sido muy buenos pensando mucho en formatos, digamos, para llegar a la gente mucho más rápido. Para llegar, llegar al... digamos, en formatos muy, muy precisos, con temáticas muy exactas a lo que quiere el usuario. Y ellos han estudiado muchísimo ese tipo de cosas. Entonces, se especializaron, fue, más que en la serie larguísima, que es contrario a lo que pasa en España. En España, las series son muy largas y los capítulos son muy largos. Nosotros nos acabamos de ver una serie que se llama El Internado. Esa serie, cada capítulo dura una hora, veinte minutos, una hora y media. Y tiene siete temporadas y cada temporada tiene diecisiete capítulos. Es una cosa eterna. Entonces, digamos que también tiene que ver mucho con la simplicidad del inglés y un poco las otras formas de las que se ve ahí. Voy a responder, Andrew, a esa pregunta de una manera muy, muy concreta. La televisión y el cine se han conversado mucho durante mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, posterior a la guerra que aparecen, digamos, tres grandes movimientos cinematográficos como es el neorrealismo italiano, el nuevo cine alemán y el pre-cinema. En el pre-cinema, que es, digamos, como el contundente inglés, lo que hacen ellos es conversar mucho con cómo pueden coproducir con la BBC. La BBC es un canal de televisión, es una productora de televisión. Y entonces ellos toman una decisión por allá en 1958, 1960 y es, o vamos a hacer una película o ponemos esta película y la partimos en tres. Entonces, básicamente lo que empiezan es a experimentar con la manera como van a empezar a relatar con respecto a eso, que se pudo haber entregado en un solo paquete, haberlo puesto, digamos, como a disposición de la gente en un circuito internacional cinematográfico o haberlo vuelto a una serie de televisión. Pero entonces, o sea, esa sí, esa, usted también, usted también dice, ¿qué es? Ese es un seriado. Pero en estos días se empezó a ver Black Mirror y eso, una serie. De tres capítulos. Ajá. Pues ya como que también no queda como... Pero sobre el seriado no entiendo desde lo que están hablando. Ahora, la serie de tres capítulos también parece común. Y que Black Mirror tiene otra característica. Bueno, bueno, la portátuja es muy importante porque una serie ya se considera serie después de tres capítulos. Porque cumple con una cosa básica, inicio y deslace, la estructura narrativa aristotélica básica. Y ahí, después de tres capítulos, entiendes una serie. De hecho, en la serie web pasa eso. Antes de tres capítulos, no tenés serie, ahí para allá ya uno cuenta de series, de series web. Que con la serie web hay una característica, que se puede contar temporadas de tres capítulos, cuatro, cinco, o sea, sí distinto eso. Mientras que en la televisión se formateó mucho que son trece capítulos. Como el caso de Rafael Azulcar, esta Orange is the New Black, esa serie es el caso de Breaking Bad, trece capítulos. En el caso de Black Mirror hay una cosa además adicional, que es más compleja. Y es que cada capítulo, los temas son distintos, los personajes son distintos. O sea, solo se parecen en el que llaman Black Mirror. Y claro, uno tiene que meter un poco ahí. Y lleva el límite en cualquier sensación. Eso, sí, es un razonamiento. Entonces uno dice, bueno, la tecnología en el límite, en ese espacio, que pasa de la comodidad a otra parte ya muy, muy crítica de la tecnología. Pero ya es un razonamiento que tiene que hacer el usuario. Digamos que ponen a pensarlo a uno, que es otro, algo distinto a lo que hacen los gringos. Tenemos que le ayudan mucho a que sea más digerible, a que juegas más con el espectador interviniendo dentro de la narrativa. ¿Alguna otra pregunta o aporte? ¿Bien? Un aplauso. Gracias, gracias a ustedes. Antes entonces, a ver qué, me coyeron de sorpresa porque estaba preguntando. Antes de cerrar entonces, invitarlos la próxima semana. Si no les llegó el tarrito, por ahí está, el de las calcas también, el aporte voluntario. Y bueno, la próxima semana cerramos en mayo con el martes 24. Viene Amalia Villegas, cocinera profesional y chef del restaurante Verdeo, con comida viva, el micro universo de la fermentación. Y el día jueves, vienen con los que hicimos un intercambio, y son los de la Casa Redonda, viene Susana Yarse, que es la comunicadora social y cofundadora de la Casa Redonda, con la Casa Redonda Más Allá del Espacio. Muchas gracias de nuevo a ustedes y disfruten de la noche. Y otro aplauso para ustedes. Gracias.